hola amigos como estan bienvenidos a otro vídeo más de Mari y César de Michoacano espero que se encuentre bien aquí estamos a domingo domingo ya domingo este pequeño vídeo que estamos haciendo es para felicitar a todos los papás del mundo que buena onda esperemos que se la pasen de lo mejor con sus hijos con su esposa con toda su familia toda la familia que se la pasen de lo mejor que lo disfruten disfruten a sus papás disfruten a su familia también creo que no estás entendiendo el mensaje eso no podemos hacer nada en serio amigos tenemos como una hora haciendo el vídeo que estamos ahí risa y risa nos saca la loquera ahora no se ve el sábado de loquera como un payaso ya en serio felicidades a todos los papás en su día y también a ti felicidades gracias ay el amor gracias yo te quiero mucho que la pasen bien contentos felices que tengan un super día también felicidades a don ángel que es un papá un excelente padre de familia para todos esperemos que se la pasen de lo mejor como les dije de lo mejor con toda la familia también me toca trabajar mañana vamos a trabajar vamos a trabajar pero el lunes lo vamos a festejar lo vamos a abrir esperamos que se ya tenemos más que una hora haciendo el vídeo y no nos sale ahí lo vamos a dejar la loquera la loquera que nos pasa ahora ya tenemos más digamos a las 10 de la noche ya son las 11 de la mañana ya no, a las 12 y ahí lo vamos a dejar espero que este vídeo no es para que se molesten no es para que agarren por un rato para que se diviertan se diviertan y digan mira estos dos locuras ahí comenten si les gustan estos vídeos vamos a hacer más locuras pero duramos más de 2 horas haciendo vídeos no pudimos ya por eso vamos a hasta aquí aquí les vamos a dejar estos vídeos espero que se diviertan y comenten por favor y otra vez felicidades para todos los papás felicidades en su día adiós bienvenidos a un nuevo vídeo adiós 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 no mames güey yo me comunico con con mis amigos con mis parientes extraterrestres ahorita si quieres lo podemos comunicar y ustedes con ellos a ver ah caray eso si me interesa con esto me puedo comunicar con mis amigos es bellísimo respeta conmigo te amo te amo me amas me amas esto no es un juego por favor te amo me amas ya venían mis amigos ¿cuáles amigos? extraterrestres no querían ¿qué? ¿no quieren que yo los llame? si pues ¿por qué me despertó? ¿no te está? ¿un ataque? no te amo sí si que no sabía que te pegan ataque eso no es ataque nosotros llamamos a los extraterrestres aquí a la tierra una amiga mía también por ahí andan subiendo muchos videos la llaman a la entrevista ella me está copiando me robando mi contenido hay que demandarla pues la vamos a demandar esto no era parte del trato la vamos a demandar porque ella me robó mi contenido yo fui el primero que llamar a los amigos extraterrestres buenas noches amigos ¿cómo están? espero que se encuentren el día bien el día de hora sábado por la noche llegando de trabajar ¿qué más? espero que se encuentren bien el día de hora amigos espero que se encuentren bienvenidos a otro video más de la locura de César y Mario Michoacán este video vamos a hacerlo para que se rean un rato un rato para que se destrecen porque me voy a trabajar mucho hora estamos cansados estresados estresados nada vamos a vendemos al millón ahora al millón y lo que sigue tenemos que hacer un video aquí divertido a ver que nos sale en que locura nos sale ahorita para hacerle un reír y espero que les guste este video suscríbanse al canal denle like denle like por favor compartan y activen la campanita y dejen su comentario también dejen su comentario ahí un chiste o algo a ver un chiste ok este chiste repito ¿lo puedo contar? ¿sí? ¿ya el amor? ¿ya el amor? ¿sí? ¿el amor? ¿qué se bestija el día del amor? ¿qué se bestija el 6 de enero? ¿ya el amor? ¿qué se bestija el día del amor? ¿sí? ¿sí? ¿de el amor? ¿canzame? dime tu secreto Timmy Turner ok este chiste era repito que andaba vendiendo ¿qué andaba vendiendo? oh repito andaba vendiendo huevos ¿eh? y era un domingo en la mañana y no le vendió ningún huevo pues y dice dice pepito no vio la ligueza llena de gente hasta afuera vio la gente y le preguntaba ¿qué iba a hacer donde voy a acabar los huevos? y se metió pues el padre estaba yendo a la misa y el que se mete está dentro de la iglesia y gritando huevos huevos y el padre pues hablando y pues no volteaba miraba que gritaba hasta que vio pepito ahí parado huevos huevos y no pues le dice le dice el padre y ahorita pues que caiga la misa la calma un poquito y es huevos 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 y que sale que se levanta el padre a ver a ver a ver sáqueme la dice de los huevos y se queda el pepito padre padre de los huevos no yo me salgo caminando que divertido es ese hijo de pedo a cosas de otras a ver llega el doctor a una calcuta ¿el doctor Chapatín? llegó el doctor dice no llegó llegó la paciente esta señorita ¿qué es lo que tiene? ¿está? ¿en la cabeza? chupo limón a la cabeza aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? no, no, no no, no no ¿qué hubieran hecho? 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 $0 ¿avNo a la cabeza? ¿qué hubieran hecho? ¡Gracias!